Hola, ¿qué tal? Soy Valentina Briso Leidoria, profesora de hockey. Las clases son lunes, miércoles y viernes en el Club Atlético Chilesito, a partir de 6.30 a 8. Bueno, están todos invitados para el que quiera venir. Estamos en el Club Atlético Chilesito. Mi nombre es Raúl Briso Leidoria, encargado de todo el hockey del Club Atlético. Estamos acá en lo que es escuelita formativa, donde practican nenas desde los 4 años hasta los 13. Los días lunes, miércoles y viernes de 18.30 a 20. Para contarles, el Club Atlético está participando en el torneo provincial de la Asociación de Mami Hockey de La Rioja, en la cual en la apertura salimos campeones en todas las divisiones. Primera, en sub-14 y en sub-12. Las inferiores se juegan mixtas. Y ahora estamos participando en el torneo de primera, en el torneo de sub-12, sub-14 y también hemos incorporado sub-16. Y también vamos a presentar varoncitos, los cuales vienen nenes desde los 15 a los 18, pero ahí no hay límite de edad, es la edad que es los que empiezan a venir. Y también están por entrar en el torneo provincial con ellos, que comienza a partir de fines de septiembre. ¡Suscríbete! 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 Hola, buenas tardes, soy Lucio Villalba, de Tético de Chilecitos, soy profesora de chicas de 10 años para arriba. Los horarios son de 6.30 a 8 y están invitados para los que quieran venir. Acá los esperamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!